¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a dibujar la nueva carta de los pillos de Clash Royale. Y para hacer el boceto de este dibujo vamos a utilizar un lápiz HB. Y bueno, no sé a ustedes qué les parezca camaradas, pero esta pilla me parece idéntica a la bandida de Clash Royale, igual a su hermana, o no sé qué rayos sea, parece ser que son trillizos, tal vez son hermanos o primos, yo no lo sé camaradas, ustedes si lo saben pónganlo ahí abajo en los comentarios, debemos de salir de esta duda de ¿qué son estos pillos? ¿serán hermanos? ¿serán primos? Vamos a averiguarlo. Y bueno, la parte que más me gustó de este dibujo es el cabello de la pilla, ya que esos colores están bastante chidos, tienen como unos colores azul agua, lo cual hace que se vea bastante chida esta pilla y lógicamente la otra. Esto a comparación de el pillo mayor que tiene el cabello gris, se ve bastante raro, así que supongamos que es el primo. Y bueno camaradas, muchos se preguntarán, Kunz, ¿por qué rayos? ¿por qué demonios no hiciste a los demás pillos? Pues por la simple razón de que me dio flojera. No es verdad camaradas, la verdad es que no tenía mucho tiempo para hacer a los tres pillos, pero prometo que en estos días dibujaré a los otros pillos, si ustedes se dan cuenta ahí está el espacio para los otros pillos. Así que camaradas no se lo pierdan, denle click a la campanita, suscríbanse al canal para recibir la notificación y así podrán ver en cuanto suban los siguientes pillos y cualquier otro dibujo de mi canal. Otra de las cosas que más me gusta de estos pillos es que utilizan resortera o como bien se le conoce como recua. Ustedes pongan en los comentarios si alguno la conoce como recua, que es donde avientan los chicles. Otra de mi pregunta es, ¿esos chicles están mascados o son chicles nuevos? Esa es la pregunta camaradas, también pongan ahí en los comentarios si ustedes piensan que los chicles están masticados. Yo pienso que sí, ya que en alguna de las imágenes por ahí se ve una pilla haciendo una bomba con un chicle y bueno pienso yo que sí están masticados, así que guácala que rico. Y bien camaradas, este ha sido el dibujo de la pilla, la hermana pilla o la prima pilla o la novia pilla, quien sabe qué rayos sea. Así que camaradas no olviden suscribirse al canal, ya casi llegamos a los 100 mil suscriptores, lo cual me tiene muy contento. Así que camaradas suscríbanse, denle clic a la campanita, compartan y los espero en el próximo dibujo en la continuación de estos pillos. Hasta la próxima camaradas. Gracias. 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 Gracias.